Del 7 al 18 de marzo de 2024 se espera llevar a cabo la Expo PZ, esta es la fecha tentativa que tiene el Club de Leones de San Isidro de El General para realizar la actividad. Sin embargo, todavía no la pueden confirmar ni tenerla fija. Hasta tanto no se firma el convenio con la Municipalidad de Pérez Celedón. Semanas atrás el Consejo Municipal acordó a la organización de la Expo al Club de Leones, por lo que se espera que los abogados municipales lo tengan listo pronto. Realmente hemos estado muy ansiosos esperando que salga el convenio ya para firmarlo, porque todavía no nos han asignado la fecha de firma del convenio. Estamos ansiosos esperando que se dé un buen convenio para beneficio del Club de Leones y que podamos empezar a trabajar de una vez por todas en lo que va a ser la Expo PZ 2024. Porque de ahí, a través del convenio, después tenemos que empezar a hacer todas las negociaciones con las empresas para las fechas sin que se debe realizar la Expo y todo. Entonces hasta tanto no tengamos el convenio firmado, estamos como en una pausa esperando nada más que se nos haga ese llamado para ir a firmar. Indican que aunque manejan la fecha hasta que se tenga firmado el convenio, no se puede programar. Bueno, se puede trabajar de manera informal, pero por ejemplo la fecha que la asigna la Asociación Ganadera Nacional, ¿verdad? Hasta tanto no tengamos el convenio ya establecido, no podemos firmar con ellos la fecha en que podemos programar las actividades. Se habla tentativamente de las dos primeras de marzo, ¿podría realizarse? Podría realizarse, sí, entre el 7 y el 18 de marzo. Efectivamente, esa es la fecha que hemos hablado. Sin embargo, como le digo, hasta tanto no tengamos ya definido con la Asociación de Ganaderos Nacionales, no podemos dar inicio a las otras negociaciones con las empresas. Bueno, efectivamente, el campo ferial nos han dicho que todos los materiales que se invierten ahí están guardados, pero es un trabajo bastante grande todo lo que es tendidos eléctricos, todo lo que es preparación de las zonas de sanitarios y todos esos detalles que hay que tomar en cuenta para poder conseguir los permisos del Ministerio de Salud, de todas las demás instituciones también que tienen que facilitarnos los permisos. Y eso, entonces, infraestructura y luego agenda, porque son dos cosas que van casi de la mano. Van de la mano, correcto, sí, y con todos los posibles expositores también para poder llevar a cabo una actividad como queremos que se lleve a cabo, una actividad que deje huella y que podamos realizarla de la mejor manera. Cabe indicar que durante la sesión municipal del martes 5 de octubre se aprobó un informe de comisión con nueve votos de todos los regidores, quienes apoyaron la idea de que esta sea la agrupación que esté a cargo de la Expo PZ 2024.